que la actriz Susana Dos Amantes, sabemos mamá de Paulina Rubio, estaba hospitalizada, muchos empezamos a llamar, que era lo que estaba ocurriendo, así que la familia decidió enviar un comunicado en donde pues sí, comparten tristes noticias, pero muestran gran fortaleza. Este comunicado dice le diagnosticaron cáncer de páncreas, pero está segura de que con el amor de sus más cercanos y con el apoyo de los médicos que la atienden en Miami y Florida, saldrá adelante. Sus hijos, sus nietos y su familia estamos unidos y enfocados en su recuperación. Tenemos plena confianza en el cuerpo médico, tanto de México como el de Miami, que cuenta con amplia experiencia y profesionalismo con este tipo de cáncer. Pedimos a nuestros compañeros de la prensa de la manera más atenta el respeto que merece este tipo de situación, evitando especulaciones falsas e innecesarias. El día de ayer, recordemos, fue cancelado un concierto del Tour Perrísimas de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. Se especuló por muchos motivos, pero al parecer pues este sería la razón por la que decidieron cancelar este concierto. Y desde aquí, Susana, queremos enviarte mucha luz, mucha fuerza, todo nuestro cariño y sabemos que vas a demostrar una vez más lo guerrera que eres, porque, pues sí, el cáncer de páncreas es muy agresivo, pero confiamos en que vas a salir victoriosa de esta situación. Es uno de los cánceres más agresivos. Mi papá murió de cáncer de páncreas, además por la posición donde está el páncreas, según me explicaban los oncólogos en aquel, hace muchos años, por un lado está el hígado, luego está el estómago, está en medio de todo, es muy complicado el tratamiento. José José muere de cáncer de páncreas también, entonces es muy complicado. Yo me quiero suponer que debe estar devastada la familia, porque Susana ha sido el alma mater, la unidad de esa familia. Y a Enrique y a Paulina les mando un abrazo, a Enrique Rubio y a Paulina Rubio les mandamos un abrazo. Por un programa de España, por un programa, un telediario, me di cuenta que no dio ninguna declaración, pero ayer tomaron en el aeropuerto, me imagino que ya tomando un pájaro de metal hacia aquí, hacia México, a Enrique Rubio, porque él vive desde hace muchos años en España, se casó con una española, entonces no dio ninguna declaración, pero sí fue captado ya tomando un vuelo hacia este país. Pues esperemos tenga buen ánimo, eso sabemos. Eso ayuda mucho. No es la cura, pero es lo que ayuda. Mencionabas ahorita a José José, pero recordemos que también lo luchó y también logró salir adelante, ya fue cuando lo trasladan a Estados Unidos, que no se sabe qué es lo que pasó, pero Susana es una mujer muy fuerte y lo ha demostrado muchas veces, y como dice el comunicado, con el cariño de toda su familia, esperemos salga victoriosa. Sí, claro que sí. Además hay adelantos en materia oncológica gigantesca, entonces estoy seguro que está bien atendida, bien cuidada, y bueno, hay un oncólogo universal que es Dios y él decide hasta cuándo ya está. Y esperemos lo hayan detectado a tiempo, que también eso pues a veces ayuda mucho. Claro, claro que sí. Es que es súper complicado, súper complicado porque, y digo, Pepe Bandera nos podrá explicar porque se confunde con muchas otras cosas. Y es silencioso, es silencioso, pero sabemos que Susana, hasta donde tengo entendido, es una mujer que siempre está como preocupada por su salud, en estos chequeos que hay que hacernos todos, entonces pues esperemos que sí, eso sí, no lo sabemos, pero pues mucha fuerza y mucha luz. Oye, y fíjate que de la fecha que tenían en Tennessee el día de ayer de Perrísimas, la habían quitado de la... Cartelera. De la cartelera, porque no llegaban los aviones. De donde habían estado antes no había manera de llegar ahí a Tennessee, entonces la habían quitado, pero los de Tennessee la siguen anunciando. Entonces ya no sabemos si en realidad la habían quitado o no vendieron los boletes. Ahí sí es eso. O es esta situación. O sea, porque podemos especular mucho, pero cuando te enteras de esto, pues entiendes que Paulina en este momento quiere estar con su mamá, ¿no? Yo haría lo mismo porque la prioridad, por sobre todas las cosas, es mi madre. Por supuesto. Por sobre todas las cosas. Así es.